Punto Info, la universidad es noticia. Innovación, nuevo encuentro anual del Foro de Capital en Santa Fe. En esta edición hay presentaciones del área videotecnológica, o sea, con aplicaciones cosméticas, con aplicaciones farmacológicas, aplicaciones en la industria alimenticia, obviamente que nunca dejan de estar ausentes los que tienen que ver con las TIC, con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y bueno, de nuevos materiales, este año tenemos un proyecto, como ya hemos tenido en el pasado, de nuevos materiales, con lo cual es una gama muy importante, se presentaron 12 proyectos, fueron seleccionados 8 para ser presentados aquí, son proyectos que ya están constituidos, que ya algunos son empresas, y que lo que están buscando es el espaldarazo o un socio estratégico o dinero para poder llevar adelante esa fase del proyecto. Obras UNL. Se inauguró la Biblioteca Pública y Popular Doctor José Galvez. Se ha hecho un importantísimo trabajo de puesta en valor de la biblioteca, respetando todas las condiciones históricas que tiene esta biblioteca, que nació como biblioteca comopolita, que era una vieja deuda que teníamos en la universidad, porque hacía un tiempo que queríamos llevar adelante esta obra, y bueno, felizmente pudimos concretarla. Es una obra muy importante, una inversión de más de 600.000 pesos, y que llevó un trabajo de mucho tiempo, y que creo que todos ustedes van a poder apreciar, ni bien cortemos las cintas. Mejorar la empleabilidad. La UNL capacitará en oficios a la comunidad de Montevera. Hace dos meses se empezó a gestionar un convenio marco con la comuna, enmarcado siempre en el PDI, con proyección 2009, donde la universidad hace territorio en el sitio, y por lo tanto Montevera, al tener cercanía a la universidad y ser parte del sitio, vimos como importante y relevante firmar un convenio marco en donde no solamente se gestionen a partir de esto, a través de convenios específicos, capacitaciones, sino también a partir de ellos proyectos de investigación, proyectos de extensión, asesorías técnicas y distintos tipos de soluciones. Para Montevera significa un montón, ¿no es cierto?, darle una capacitación a nuestra gente de Montevera, donde surgió la inquietud de ir dándole cada día avanzando en lo que es la mano de obra de Montevera, para que realmente la juventud, la gente que esté necesitada de trabajo, capacitándose, tenga la posibilidad de llevar el pan a la casa de todos los días. Toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!